Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Sarías. Hoy hablaremos de un juego que decide combinar los aspectos de un amplio mundo abierto con el nivel de customización e historia de un RPG, regalándonos una experiencia futurista de un vibrante mundo de alta tecnología y bajo nivel de vida. Un mundo donde grandes corporaciones y pandillas combaten diariamente por el control de las vidas de la gente de esta distopía. Un título cuya alta expectativa y ambición solamente pudo ser eclipsada por su catastrófico lanzamiento y abuso por parte de los directivos de su desarrolladora. Esto es Xenoletas, por Xenomenoide tratando de conquistar Night City en Cyberpunk 2077. Adelante, por favor. Cyberpunk 2077 es un juego de RPG con elementos de mundo abierto donde controlarás al personaje B, mismo que puedes pasar horas, en serio, horas customizando hasta el más mínimo detalle de tu apariencia para después proceder a nunca volverle a ver la cara a tu personaje, más allá de un par de momentos coreografiados y cada vez que le quieras ver el pipi a tu personaje en el menú de customización. Una vez listo tu personaje podrás escoger entre los tres estilos de vida diferentes, siendo estos nómada, chico de la calle o corpo. Estos no tendrán ninguna relevancia más que en el momento de vivir el prólogo, o sea, unas cuantas horas al inicio del juego. Así que de igual manera no tiene ningún otro impacto más que escoger cómo será que conoces a tu husbando. La trama principal nos llevará de la manita por la vida de un Merc, cuyo objetivo es hacerse de un nombre y gloria en Night City, pero que después de un trabajo fallido te quitan a tu amiguito y te meten otro por el yoyopo, y dándole un par de semanas de vida antes de morir. Una vez hecho esto, B tendrá que ir por la ciudad involucrándose en intensas historias donde conocerá los excesos, la corrupción de Night City, así como también se encontrará con diversas historias de grandes aliados como la hacker experta Judy, el detective solitario World, el fiel ex soldado Nakamura y la ruda y temperamental Panam. Si amiguitos, como los tenis que no patrocinan este video, si quieren llevarse su par de Panam, utilicen el código xenomenoide para un 0% de descuento. No olviden mencionar de esta promoción a toda la gente de la compañía Panam en redes sociales. Si bien el título cuenta con una gran variedad de diálogos e interacciones, realmente solo cuentan con un par de resultados predeterminados y rara vez sientes que eres tú quien controla la conversación, ya que generalmente B está programado para actuar como un imbécil y rara vez lograrás que las conversaciones vayan más allá de sonar que hablas como un tipo duro tipo Bruce Willis. Aunque lo anterior realmente se compensa con sus interacciones con Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves, el cual junto a ti pueden desarrollar una relación de rivalidad en extremo, o una amistad donde ambos crecen juntos de la manita y corriendo por la pradera como buenos amigos. Ahora que si bien el juego flaquea en sus diálogos, el verdadero nivel de inmersión y personalización se encuentra dentro de los árboles de habilidades, ya que el juego cuenta con 10 árboles diferentes que te permitirán construir a tu personaje de manera única. Ya sea que quieras hacer un héroe de acción, que vacíe cartuchos en hordas de enemigos mientras absorbe balas como esponja, ser un asesino sigiloso, un pacifista tecnomante o un ectroner prodigioso que puede infectar las mentes de sus contrincantes para enviarlos al infierno y la locura sin necesidad de tocarlos una sola vez. Todo esto reluciendo en diseños de niveles preciosos que te permiten explotar las habilidades que desarrolles haciendo que la misma misión pueda tener distintos resultados que varían dependiendo tu construcción de personaje. Y si te gusta leer, y sabemos que sí, ser menú en el leo, también puedes demostrar tu baja capacidad lectora escogiendo por error tener relaciones homosexuales con sexo servidor masculino, provocando que ahora tengas que explicar muchas cosas a tu familia, ese claro accidente. Y si lo que más te gusta es el universo en el que se construyen las grandes IPs, pues agárrate porque hay mucho que explorar aunque por desgracia la mayoría vendrá dentro de estos molestos momentos de diálogos externos y textos y documentos y letritas que te permitirán entender cosas tan fundamentales como la construcción de la sociedad de Night City, así como el funcionamiento e intrigas de las bandas que operan en ella, dándonos un mundo completamente original que… Disculpe señor, pero en realidad Cyberpunk 2077 no es una obra original, sino que está basado en el juego de rol Cyberpunk 2020 creado por Mike Pottsmith, mismo donde se proponen personajes, misiones y eventos relacionados con el videojuego. ¿Qué? ¿O sea que era un juego para ñoños como Calabozos y Dragones pero con hackers? Ay, pues no envejeció nada bien el título comparado con nuestra línea de tiempo. De hecho se nos propone un mundo distópico donde para 2020 la red ha creado una sociedad donde el consumo tradicional ha sido desplazado por el consumo electrónico y las megacorporaciones se han vuelto más poderosas que muchos gobiernos. También se nos menciona que la sociedad vive un ciclo de nostalgia y también que el 2020 la sociedad sería azotada por un virus… Ok, seguimos hablando de Cyberpunk 2077 ¿verdad niño? Finalmente no podemos terminar esta reseña sin mencionar la asombrosa cantidad de bugs y errores que estropean la experiencia de juego provocando en el mejor de los casos un rompimiento de la inmersión y en el peor de los casos un colapso total de la partida. Los enemigos suelen ser imbéciles, los NPC actúan como zombies y nada puede ser peor que cometer algún acto ilegal en plena calle, ya que esto provocará que la policía spawnee mágicamente detrás de ti, convirtiéndose esto en un Game Over automático. ¡Qué conveniente! Night City, a pesar de ser uno de los mundos abiertos más hermosos y estéticos que nos han presentado últimamente, funciona más bien como una hermosa pintura que se desbarata ante cualquier interacción. Cosa muy decepcionante, ya que Cyberpunk se postuló como una experiencia de nueva generación, que proponía revolucionar el género shooter, mundo abierto y RPG al mismo tiempo, usando la amplia experiencia que tiene CD Projekt Red, desarrollando títulos legendarios como The Witcher 3 y Witcher 2 y el 1 y ok, ok, eso lo explica todo. Por lo mientras, y a pesar de que el juego es bastante especial en las cosas donde brilla, aquí en Xenomenoide le damos la categoría especial de ignorarlo hasta que se anuncie que el juego está realmente terminado, ¡claro que sí! ¡Aplausos, aplausos, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh, sí! Bueno, por lo menos a que salga la versión de nueva generación, sí, porque ahorita la que estás jugando en tu Play 5 es la versión de Play 4, y la que juegas en tu Series X es la del Xbox One. Y bueno, ya saben, cómprenlo o no... No, 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 la neta, no lo compren, ya lo dijimos antes, pero ¿sabes qué? Si tienes una PC mamadísima, éntrale sin miedo, papi. Tu máquina no va a hacer ni gestos con este juegucho, oh, sí. Hey, enano, préndeme la Gertrudis, vamos a darle durísimo al gaming hoy.